Vamos a ver, como me invento de una parábola Eso da lugar a una parábola, vale? Esto es una parábola La parábola tiene una fórmula general que es, vale? Si da una ecuación de segundo grado, un polílogo de segundo grado, una parábola Si a es mayor que cero es así, si a es menor que cero es así Y luego, puede cortar el eje x o no puede cortar el eje x Lo que lo corta siempre es en el punto c, cero, cero, corta el eje y Y al x puede cortarlo o no cortarlo Puede salir así y no cortarlo O puede tocarlo en un punto que tiene una solución Esta ecuación de segundo grado, porque cuando corta el eje y aquí es cero O lo puede cortar y no Te da la casualidad que lo voy a cortar, vale? Pasos Lo primero que haces es calcular el vértice En menos b partido 2 Vale? Menos b Sería eso B sería menos 2 Sería menos menos 2 partido 2 por 1 2 entre 2, 1 Vale? Luego, corte con los ejes Con el eje y cuando x vale cero y vale cero, 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 menos Y luego con el eje y vale cero y te queda una cuestión de segundo grado ¿Vale? Y estas las soluciones que tiene que yo ya las he preparado son 3 y menos 1 O sea que corta los puntos 3 y menos 1 Cero menos 3, tres y cero, menos 1 más cero ¿Vale? Y luego te haces una tabla Tabla centrada en el vértice Cuando digo esto la gente se vuelve muy loca Pero esta de botón simple como este El vértice 1 Bueno yo voy a poner la forma general Poner aquí del vértice Aquí del vértice Aquí del vértice menos 1 Menos 2 Entonces x y y son 1 Que es el vértice Y pongo el cero El 2 El menos 1 Y el cero ¿Vale? Y sustituyo Para uno sería Menos 2 Menos 5 Más 1 Menos 4 Para cero Menos 3 Para dos Casualmente Casualmente no Es que simetría también va a la menos 3 Para esto da cero y para esto da cero Estos son los puntos de corte Y con ese y un bizcoche ¿Vale? 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 Me sale una parábola Como a es mayor que cero Es la fin Y se consta Los puntos de corte ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde corta el ejemplo? ¿Vale? 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 Sí, viene aquí ¿Vale? Ya perdón, no te deshace ¿Vale? ¿Vale? Gracias.